ok este es el vídeo número 561 del curso de proyectos de software podemos seguir adelante con el trabajo de dejar definir las operaciones de ruta en una clase especializada en los vídeos anteriores hemos dejado en el archivo tarifa tipo road todas las rutas relacionadas con tipos de tarifa básicamente las operaciones cruz lo mismo para vehículo tipo roads esto ya está operando ahora estamos concentrados en medio pago roads en el último commit escribimos funciones de operación de ruta para medios de pago definidos en una clase no me acuerdo si desde roads ya extrajimos y ya extrajimos en las rutas de medios de pago creo que de forma análoga en sidebar deberíamos colocar cuál es el nombre del blueprint anteceder a medio pago como medio pago este es el nombre del blueprint que es parte de la aplicación flax perfecto escribir aquí como mensaje de cómic inclusión de nombre de blueprint para medios de pago en la función url for muy bien a continuación necesitamos a ver metemos aquí a datos medios de pago hay un problema medio pago dice que no se encuentra ya sé qué pasa dentro del archivo roads en la sección en donde estamos invocando invocando register blueprint necesitamos importar medio pago roads la clase medio pago roads y aquí invocamos register blueprint perfecto control r ahí se carga la vista de forma satisfactoria podemos actualizar esto perfecto podemos modificarlo agregamos 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 otro registro escribamos aquí en bitcoin presionamos crear revisemos en la base de datos y efectivamente se creó dividir o ser force que la inspeccionamos las tablas medio pago ahí está está activo en fecha de creación fecha hora de actualización aquí hay un problema y es que en la columna activo se está mostrando como si no estuviera activo revisemos porque sabemos que si está activo sabemos que si está activo sabemos que si está activo observamos el valor 1 que significa true bien qué pasa vayamos al código fuente obviamente ubicamos dentro de las plantillas templates en medio pago perfecto qué pasa cuando creamos un nuevo registro qué sería aquí tan se crea unidad unidad nombre unidad nombre estos medios de medios pago si está bien activo cuando se leen los datos cuando se carga la información a ver ok en este fragmento segmento de código cuando se agrega un registro ocurre esta operación entonces decimos data table row este es el de actualización y así se está agregando el dato por qué unidad echémosle un vistazo a medio pago cuando creamos un registro a ver ubicamos el post tan entidad nombre perfecto entidad nombre aquí está bien el id el nombre esta unidad no la necesitamos necesitamos especificar si queda o no activo importante ok entonces vayamos al post escribimos aquí activo activo para la entidad recién creada y ahora regresamos a la vista presionamos control r antes de hacer un nuevo intento en medio pago punto html escribamos aquí response punto data punto activo ok control r perfecto 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 escribimos aquí eh otro nombre de moned de medio de pago ok eh western ok western decimos aquí western union crear ahora sí desactivamos funciona activamos funciona o sea dejemos desactivado regresamos a la base de datos western union está inactivo volvemos a activar refrescamos y queda activo completamente práctico un commit para eso que acabamos de hacer escribamos aquí aquí se muestra la columna activo de forma consistente al momento de crear un registro de medio de pago ya esto lo podríamos cerrar a ver intentemos modificar western union dejemos las iniciales editar funciona revisemos la base de datos efectivamente eliminemos refrescamos y ya no aparece el registro ok voyamos a visual studio code ubiquemos en road este de tarifa dijimos que lo dejaríamos quieto por ahora ubiquémonos en cliente 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 post cliente este es el de bus el de actualización cliente este es para eliminar eliminar cortaré este código van reduciendo el número de líneas estamos casi en dos mil ahora estamos casi en mil setecientos ha reducido aproximadamente tres trescientas líneas procedamos a la carpeta raíz del proyecto a app clic derecho new file clic cliente rose punto p ok entonces hacemos las importaciones estándar aquí importamos cliente esperemos el resto de fragmento de código que genera copilot aquí está estas operaciones este código lo voy a quitar mensaje de commit que diga plantilla inicial para la clase que contiene las que contendrá las rutas de clientes las rutas relacionadas con clientes ok y lo que está en el portapapeles lo pegamos aquí es este fragmento de código le agregamos la intentación adicional arroba app lo sustituiremos por cell.blueprint necesitamos importar vehículo tipo necesitamos importar necesitamos importar vehículo necesitamos importar vehículo aparentemente el archivo no tiene nada extra y especificamos un commit que diga operaciones de rutas para la gestión de clientes perfecto 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 que pasa cliente 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 punto cliente esencial la ruta este es el grupo de de rutas el nombre del grupo de rutas que es básicamente el blueprint es así de práctico un commit que diga que diga enlace de clientes en la barra de navegación lateral en la barra lateral de navegación estos cambios los podemos subir al repositorio remoto control p listo continuaremos en el siguiente vídeo adiós